El cangrejo moro Tiene una pinza de oro Escondidito en su cueva Espera una ola Y dice que vuela Pero es el dedo de Luis El que entra a un trí Lo agarra con fuerza y lo saca de allí Pero no va a valir Que se queda en caí Luis es su pardeo Y el cangrejo moro Cambia de oro y pide un deseo Que se queda en caí Luis es su pardeo Y el cangrejo moro Cambia de oro y pide un deseo Luego Al cangrejo moro Le tararean a coro Todos los furgadillos Ya llega la ola de los chiquillos Los llevan a los corrales En una pala que es de corales Cantando da la lata y se va de allí Pero no va a valir Que se queda en caí Luis es su pardeo Y el cangrejo moro Cambia de oro y pide un deseo Que se queda en caí Luis es su pardeo Y el cangrejo moro Cambia de oro y pide un deseo Que se queda en caí Luis es su pardeo Y el cangrejo moro Cambia de oro y dice Hasta luego Yo